Con la mano arriba a todos, baila, goza, baila, goza. Esta canción es dedicada para todos los seguidores de Sonido Conor. Pero la verdad, honestamente, creo que si las cosas no me mienten, a lo mejor se puede dar un buen contenido. Y bueno, banda, nos encontramos con el tráiler del Sonido Famoso. ¿Y qué piensas de que todos se van a ir al mismo tiempo? Vean ustedes esta producción. Miren hasta dónde me llega. Miren este lineal. Quiero que chequen ese lineal que trae Producciones Sánchez aquí. Va a estar Sonido Pirata. Maxi María en Movimiento. ¡Todo mundo arriba! ¡Todo mundo arriba! ¡Todo mundo arriba! ¡Todo mundo arriba! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy, pero muy buenas madrugadas. Vean ustedes, aquí nos encontramos en carretera. Aquí nos encontramos en carretera. ¿Va? ¿Hacia dónde vamos ahorita? Mira, hasta ahí ya, hasta nos conocieron, hombre. Ahí va la plantita de luz aquí adelante. La plantita de luz. Nos vamos a grabar un carnaval de cierre que se hace cada año, pero es el cierre de carnaval, es el cierre de carnaval más grande de Puebla. ¡Qué chido, ¿no? Hoy, ¿quién está con nosotros? Viene mi yerno, viene mi yerno, ahí está el amigo Sergio, viene mi hijo Bambán, y el que nunca deja el celular, mi compadre José Luis. Y vámonos, vámonos rápidamente, vámonos rápidamente al carnaval, al carnaval de San Juan de Anguizmanalco. ¡Tianguizmanalco! ¡Vámonos a ver hoy! ¡Cumbia! 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 ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabor! Y bueno, banda, ya tenemos como a 15 minutos de San Juan Tianguis, Manalco. Viene y nos encontramos, ¿vean dónde ustedes nos encontramos? Lugar bonito, lugar bonito. Y vean ustedes quién viene ahí, y vean ustedes quién viene ahí. El gigante de los sonidos en México, sonido cóndor. Quiero que chequen, ahí viene el primer tráiler. Nos los encontramos y pues vamos a firmarlos. ¡Esto era un saludo de la banda! ¡Solido cóndor! Viene la plantita de luz. ¡Eso! Y viene el tercer... ¡Vientos! ¿Vean ustedes? ¡Qué padres encontraron estas tomas! Y vean ustedes también, ¡eh! ¡No! ¡No vas a pintar! ¡Vámonos! Vamos a seguir esta travesura con la organización 5 de mayo. Nosotros continuamos. ¿Me acompañan? ¡Vámonos! Vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vuelta, ¿qué les parece si vamos a dar una vuelta? Para que chequen ustedes todo el espectáculo que van a ver al rato. Al ratito ahorita vamos ya, terminamos la transmisión y vamos a volar el dron, porque si no, nos come el tiempo. Ahorita vamos a conocer, vean ustedes, estos son, vean ustedes esta producción. Miren hasta donde me llega, miren este lineal, quiero que chequen ese lineal que trae producciones, producciones Sánchez aquí, este va a estar sonido, sonido pirata. Mira, vean ustedes, yo le veo así como un L-Acoustic, no sé si sea L-Acoustic, pero en verdad, el L-L-Acoustic. Vean ustedes, en verdad, vienen hasta lo están limpiando, hasta lo están limpiando, vean ustedes. Mira, ay canijo, mira, imagínense, mi hermanito, buenas tardes carnalito, ¿cuál es tu nombre carnal? Salvador, ¿qué andas haciendo en este preciso momento? No, pues estamos limpiando los carnalitos. ¿Sí, mi hermanito? Pero vean ustedes como está sudando mi carnalito, pero es la chamba de los guerreros que llevan a cabo todo esto, ¿va mi hermano? Sí, sí, claro, sí. Qué chido, mi hermanito, vean ustedes, es una chulada, en verdad, híjole, una verdadera chulada, vénganse. Vean ustedes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18, 20, 22, 24, 26, 52 lineales, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 lineales, son 48 bocinas. Híjole, aquí ya están montando el cuadro, ya están montando el cuadro, aquí de este lado. Híjole, preparando todo, preparando todo, los amigos de Sonido Famoso ya están preparados. ¿Qué pasó, mi hermanito? ¿Cómo estamos? ¿Bien, bien, bien? Eso. ¿Mande? ¿Cuál es tu nombre? Antonio Ramírez. Antonio Ramírez, ¿dónde vienes tú? De aquí, soy de acá. ¿Cómo ven esto? Pues nos gusta mucho, cada año aquí se presenta este evento, pues nos gusta mucho porque es una tradición de aquí del pueblo. La banda, por saludar a la cámara, se iba a tropezar. Ay, 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 ay. Ven ustedes, toda la producción de este lado, pues de aquí van a poner la cabina, van a poner la cabina para esta sonorización. Así que, pues de este lado, banda, de este lado ya viene el sonido famoso que está poniendo aquí iluminación. Está poniendo pantallas de este lado, pantallas a los lados, pues todo lo que lleva relacionado para todas las pantallas de video. Son procesos de video estos, mi hermanito. Vean ustedes, qué padre, qué, qué, miren, el carnaval al 100%, el carnaval, lo que está poniendo, la estructura que puso sonido, sonido famoso, que está poniendo pantallas, está poniendo también cabezas móviles. Pero vean, y la imaginación, la imaginación de un sonido, pone tipo una pirámide, le llamemos así, una pirámide, con dos estructuras redondas, que alrededor va a llevar pantallas, va a llevar iluminación BIM. Y este, y pues, el carnaval a todo lo que da, el carnaval de las cuadrillas. Ahí está mi hermanito, me porto bien, eh, me porto bien carnalito. Es que traen una riata, de una riata cada uno, y es, es, obviamente, eso es algo de aquí, mira. Mira, así es como hacen el carnaval, hasta un caballo pusieron aquí, mira, ahí la para la foto, mamá. Sácale, vean ustedes, ahí con el famoso, con su caballo, eso va a estar buena, esa toma, un caballo en todo, mira, mira, ¿dónde se van a meter? Ahí se va a subir, mira, mira, lo va a montar, ahí que rico, ahí, sale, mántalo, mi hermano, eso, aguas, aguas, qué chingón, ¿cuál es tu nombre? Ya no soplas, mi hermanito, ya no soplas. No, ya no, pero le intentamos. ¿Ya te casaste? Le intentamos soplar. Ya no le soplas. No, ¿cómo no? Sopla de mi hermanito, sóplale, sóplale. Qué chingón, así que, banda, pues, este es el, el, el audio que se va, que se va este, con sonido famoso, lineales. Que hace un rato ya lo entrevistamos, aquí va a estar su cabina, pero también en la parte de, puso un, también la estructura atrás con pantallas y cabezas móviles, que acá atrás dice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 8, 20, 22, 24, 7, 8, 30, 32 cabezas móviles, nada más en la parte del escenario. O sea, es un, va a ser un espectáculo en grande, pues, vean ustedes todo el carnaval que se vive aquí en San Miguel, no, es San Juan, Tianguis, Manalco. Ahora de este lado, oye, banda, ¿qué creen? ¿qué creen? Ya llegó el sonido, vamos a ver quién es, vamos a ver quién es, ¿se acuerdan que estaba vacío? Ya llegó, aquí andamos, aquí andamos, ya se equivocó, va, hey, hey, no contaban, no contaban con tu astucia. Así es, ¿cómo no? Siempre con Maximanía, con mi compadre Maximanía, ¿desde cuándo lo ando? Busque y busque y busque y busque, para que... ¿Por qué, mi hermanito, qué hizo? ...que vayas a hacer ahí, aunque sea un video chiquito. ¿A dónde, mi hermanito? El audio, ahí en, por San Balsar, Campeche. ¿A Campeche? ¿De dónde viene? Zona Sur, Puebla, Puebla, Zona Sur. Pero aquí, al rato, vamos a estar bajando al Chapulín. ¿Y al Chapulín? ¿Irera, Mala Chapulina? Ay, miren, es muy guapa, Chapulina. Muchas gracias. ¿Y no contaban con tu astucia? No. Siempre, suscríbanse al canal de mi compadre Maximanía. Ahí está. Suscríbanse. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? El famoso Muéganos y su amor Angie. Chapulina de corazón. Chapulina de corazón. ¿No? ¡Ey! Ahora, ahora, no contaban con mi astucia. No contaban con mi astucia. Bien, entonces, hermanito, chingón. Hasta luego. Oye, ¿qué sonido llegó aquí? Ese sí es el poblanito. Llegó el sonido poblano en lugar del fantasma. Llegó y miren, luego, luego, ¿en qué será tiempo? Veinte minutos. Miren ustedes, mis hermanitos, buenas tardes. Ahorita ni los vamos a interrumpir porque vienen llegando, carnalito. Vienen llegando con Tokio. Con Tokio vienen llegando. Gran Maco 3, 50002, 3 Audio 12. Y vean ustedes toda esa amplificación que van a presentar. En verdad, se están sacando un 10 esos cabroncitos porque acaban de llegar. Y ya toda la estructura la tienes montada. Ahí vamos, ahí vamos, hermanito. Ahí vamos. No, no te voy a interrumpir porque ahorita vienes una loca. ¿Verdad que sí? Qué chido, fíjense nada más. Y vean, están descargando. Ahorita ya son las, casi las 5 de la tarde. Y en lugar del fantasma, se trajeron al poblanito. Se trajeron al poblanito. Ya están montando la estructura. Y se la van a rifar, ¿eh? Se la van a... Mi carnalito. Buenas tardes, mermarito. ¿Listos, carnal? Ya. Vientos. Te estoy viendo hasta allá, mermarito. Mermarito, llegando y chingándole, como debe de ser. Sí, ¿no? Como debe de ser. Les hablaron y vénganse, vénganse de volada. Nada más vengo a ver a mis amigos. Por eso que la estás chileando. ¿Esto que es lo otro? Salud. Sonido Cóndor viene con todo, banda. También viene con todo. Las playeras no pueden faltar. No pueden faltar la publicidad de todos los sonidos en México. Eso. ¿Solido para quién? Para Sonido Depredador. Está para Sonido Depredador. Para Sonido Depredador. ¿De dónde es, mermarito? Lo seguimos aquí. ¿Sí? Te seguimos. Ya estamos. Ah, qué chido, mermarito. Este, para Sonido Depredador de aquí de Atlixco, Puebla. Dinastía Baltazar. Ahí está. Aquí estamos en las barras. Muchas gracias, mermarito. Ahí está el saludo. Bueno, mermarito, buenas tardes. Listo y preparado para que se venda toda esta playerita. De eso se trata, venir de la Ciudad de México a cavar todo. Sí, mermarito, ¿no? Que nos dan las facilidades. Miren, ya está la planta de luz. Mermarito, ¿ya? ¿Ya terminaron lo que, carnal? ¿Ya? Eso, chinga. Mermarito, buenas tardes. Buenas tardes, mermarito. Chingón. ¿Qué van a vender, güey, o qué? ¿O qué vienen? Aquí es el carro de la señora Claudia. Ah, señora Claudia. ¿Ya llegó el señor, Anu? Sí, se encuentra allá en la parte del medio. Muchísimas gracias. Bueno, pues miren, hoy vienen con más... Viene llenita la camionetita todavía. Ven ustedes, quiero que chequen esta producción del sonido Cóndor, que les va a presentar a todos y cada uno de ustedes. Aquí andamos, manita, aquí andamos trabajando un rato. Ven ustedes la producción. Maximanía. Ah, ¿cómo? ¿Cómo dijiste? Maximanía. Es lo mismo, es lo mismo, pero más barato. Teníamos de allá, Nicolás Romero. Qué chico. Teníamos de allá, Nicolás Romero. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, bien, aquí. Mírense para acá. Vean ustedes esta producción enorme que también la señora Rufo nos va a presentar. ¿Qué pasó, mi hermanito? ¿Cómo estamos? Bien. Buenas tardes, mis hermanitos. Deja saludar a la banda primero, mi hermano. Saludar a la banda, chingón. ¿Cómo estamos, mi hermano? Bien, pues mi hermano. Ya. Buenas tardes, mi hermanito. Mi hermano. ¿Ayer trabajaron ustedes aquí? Sí, ayer estuvo de lujo el evento. Fíjate que me dio mucho gusto porque se reunió la gente del pueblo y disfrutó un poquito de lo que fuera. Somos la nueva generación y está padre porque no hubo así como lo que hay hoy, ¿no? Entonces la gente se concentró en un solo lugar y la gente disfrutó realmente de lo que es un compañero sonidero, ¿no? Porque aquí sí es un poquito más de competencia y aquí el que gana, gana y el que pierde, pierde. Mi hermanito, ¿algún mensaje que les quieras dar a toda la gente que va a asistir el día de hoy? No, pues solamente que disfruten, que traten de que esta cultura que se está haciendo, ya tienen bastantes años estos muchachos de este poblado haciendo esto. Algunos les gusta, algunos no les gusta, pero lo más importante es que es atractivo para el público. Entonces la gente que venga de otros lugares, que disfruten la noche, que no busquen problemas y que esto siga como está ahorita. Bailo sin violencia y que esto siga como hasta ahorita, cada año y que, pues sí, no hay más, que disfruten de todos los compañeros. De la buena música. El señor Anunfo Aguilar, el señor Anunfo Aguilar, vean ustedes tomándose la foto, tomándose. Señor Anunfo Aguilar, ¿sí se acuerda de mí? Sí. ¿Sí se acuerda de mí o no? Pinche gente malagradecida que me encuentro en la vida, no le quiero decir que el Maxi Manía, pero la verdad, una vez lo invitamos a la bodega, se discute el güey, porque la verdad se discute para el Jaya Neri, pero es la primera vez, después de que anda de pinche chismoso, es la primera vez que nos entrevistamos. Ah, no, pero sí ya fue con mi stab y ya los agarró sin permiso, porque la verdad, para todos se tiene que pedir permiso, siquiera para que el grandote se ponga su playera o algo, pero bueno, al final aquí andamos. Qué gustazo, señor, este, que me haya dado la oportunidad, el espacio, el tiempo, en verdad, para las cámaras de Miguel Maxi Manía, para nosotros, señor, como se lo dije ese día allá en su casa, que nos recibió, en verdad, este, mire, nuevamente con la piel china, señor, porque estamos con un grande chino. No le crean a este cabrón. Este es como todos los, fíjense, en pandemia les voy a contar una historia. En pandemia, estos cabecillas estaban guardaditos, me refiero a todos los sonidos disco que les gusta el High Energy, estaban guardaditos, estaban muriéndose, el único lugar que medio tenían oxígeno, que es el lugar del señor, este, Patrick Miller, también estaba cerrado y no sabían qué hacer, entonces a nosotros sí nos ocurre hacer algo mixto, porque hay una parte del High Energy que fue exclusivamente el sonido disco, pero la segunda parte, la segunda mitad del High Energy fue con sonidos tropicales, o sea, fue una cosa mezclada, ¿no? Entonces, se me ocurre hacer los eventos y, guau, un éxito tremendo. Tanto que los resucitamos estos cabrones, ¿eh? Pero pregúntenme si todos los que desfilaron en la bodega, pregúntenme si alguno por lo menos me saluda, ¿cómo estás? ¿No te moriste? ¿Cómo has estado? Incluyendo a Miguel Maximaria que dice que fue dos veces, ¿eh? No me lo había encontrado el que dijo, no me lo había encontrado hasta ahora. No, no. ¿Estás de acuerdo que tú buscas contenido, no? Sí. No sé en qué categoría estemos de tu contenido, pero la verdad, honestamente, creo que si las cosas no me mienten, pues a lo mejor sí podemos dar un buen contenido, ¿no? No, pues yo encantado. Y le voy a responder rápidamente a su pregunta y ahora sí le van a cachetar con guante blanco. Señor, en verdad, para nosotros es un privilegio. Y segunda, ya he ido, como usted dice, ya he ido a grabar a Sonido Condor, a lo mejor sin permiso, sin permiso, pero es mejor que me digan, este, ¿sabes qué cabrón? Te metiste, pero ya grabé. No, lo que pasa es que luego... ¿Le gusta el contenido? Le hablo, sí, me gusta tu contenido, tú es meado y la neta, sí, está bien, ¿no? Me gusta la gente cuando es inquieta, ¿no? Luego se les permite, pero luego muchas veces cuando están trabajando los muchachos, luego tienen una manera muy personal de cómo tratarse, de cómo estimularse. No van a decir, oye, compañero, ¿serías tan amable de pasarme eso? Llegan y dicen, órale, cabrón, pásame eso. Entonces, a lo mejor van a decirnos alguna palabra que no pueda dar una imagen. Una palabra te puede dar una imagen errónea de quién eres, ¿no? Entonces, nosotros cuidamos ese tipo de detalles, ¿no? Aquí lo está demostrando usted quién es, una persona así y humilde, nos está dando un espacio que no cualquiera nos lo da. Ya me agarraste, ¿no? Ya, ya, ya. Ya no hubo para dónde correr, pero sí, luego pasa que la gente luego piensa cosas erróneas de ti porque los contenidos no son encaminados hacia donde deben de ser. Entonces, nosotros procuramos apoyar a la gente que en un momento dado, su color no es el amarillo, ¿no? A la gente que en un momento dado hace, porque se olvidan de una cosa muy importante. Ambos nos necesitamos mutuamente. Tú necesitas quien te pueda dar un buen contenido y nosotros necesitamos gente que en un momento dado lo que hacemos lo lleve en una imagen real al público, ¿no? Exacto. Y realmente es algo que no solamente se ve aquí y que imagínate oír todos estos monstruos al mismo tiempo. Va a estar bueno, va a estar bueno. Vamos a seguir trabajando un ratito. Digo lo mismo. Este cabrón nada más nos da tole con el dedo. Y yo les digo una cosa. Este cabrón es otro pedo. Se la quiere traer, pero no, ya. Qué padre, ¿no, banda? Es lo que les digo. Es lo que les digo, banda. Qué padre hacer todo este tipo de contenido que nos empiece. Pero ven, ¿es cierto cuántas cabezas móviles va a traer? ¿Qué? ¿Y en qué espacio? ¿En qué espacio? ¿En qué espacio? Que eso es lo más importante. De este lado, también, las Spider, las Spider, las Iron Mind. Las Iron Mind. Bueno, ustedes, las Iron Mind. ¿Sí son Iron Mind? Mira. Chulada, hombre. Chulada, además. Dijera mi abuela, chulada, además Prieto. ¿Vas a traer otra cosa, mamá? Ven, pues ya están a punto de terminar. Y también de este lado, banda. De este lado también traen una producción. Traen una producción, en verdad, este... Fuera del otro mundo. Fuera del otro mundo, esto es tan impresionante. Tan impresionante que los staff ya son de ojos verdes. Sí somos. ¿No? Ya terminaron del baito. Ya, ya, ya casi, hermanito. Ya estamos en las últimas, como a punto de dar el soundcheck. ¿Sí? Sí, ya casi, ya casi. ¿Más o menos en una horita? Una hora ya estamos dando soundcheck. Una hora ya. En el nombre sea de Dios, mermadito, ¿no? Así sea. ¿No está tu señor padre? También ya está listo. Voy atrás acá. ¿Ya está? Sí, sí. Oye, mermadito, todo lo que se te va a quedar, güey. ¿Qué piensas de eso? Está chido, ¿no? ¿Qué chingón? Este, estamos hablando con sonido Sammy. No es el Sammy el que se equivoca. Este, yo, 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 yo quiero. A mí me decían el Sammy porque yo me equivocaba. Sí. Qué chingón, mermadito. ¿Tienes, eres soltero o casado? Divorciado. Divorciado, mermadito. ¿Hijos? Dos. Dos hijos. ¿Ya grandecitos? Como de 20. ¿20 años? ¡Nah! A ver, me estás contareando, cabrón. Tienes 17 años, mermadito. A tus 17 años, ¿qué es lo que más te gusta del audio? Del audio el ambiente, 100%. El ambiente. Sí, señor. Pero de tu audio, ¿qué es lo que más te gusta? De mi equipo lo que más me gusta. Sí, de tu equipo, Sammy. Ok, lo que más me gusta es el ambiente que tenemos entre los trabajadores. Sí, mermadito. Sí, sí. ¿Cuántos trabajadores trabajan aquí? Aproximadamente 10, a veces menos, a veces más. Pero qué posición trae, mermadito. ¿De dónde vienen ustedes? De San Miguel, Chaltepec. Qué chingón, mi hermano. Pues toda la buena vibra. Déjame dar un abrazo, mi hermano. Todos, toda la buena vibra. También al staff, también les doy abrazos, güey. Vénganse, carnal. Y pero al staff les doy un beso. Gracias, mermito. Cuídense mucho. Ya está, ya viste. Me tiraste mi algodoncito. Y pues, sonido, sonido, Sammy, es lo que les va a presentar. Vean ustedes, dale un paneo a todo esto, camarita. Qué espectáculo, también va a presentar. Sonido, sonido, Sammy. Qué, qué bonito, qué bonito. En verdad, esto, esto está impresionante, banda. Esto, esto está impresionante. Bueno, pues, ya está, ya están 300 personas conectadas nuevamente, el cual le agradezco infinitamente. Esa es la producción. Vean ustedes, esa estructuración. Aquí van a montar todavía el lineal de medios. Aquí van a montar el lineal de medios. De este lado ya los montaron. Quiero que se lo chequen. Quiero que se lo chequen, banda. Electro Voice, Electro Voice. Y vean ese lineal. También Martin Audio. Y todo, pero está, está impresionante, banda. Está impresionante. Así que nosotros vamos a una pequeña pausa y nosotros, nosotros regresamos. Vamos a iniciar ya. 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 Y bueno banda, ya son las ocho y media de la noche Ya están todos los sonidos ya a 100% ¿Por qué? Porque por supuesto, sonido Manhattan Ya está sonido famoso de este lado Aquí va a donde va a estar sonido pirata Va a estar en escena Pero esto, esto banda ya está Esto se va a poner a ratito banda Como en unas dos horitas De aquel lado, de aquel lado donde está sonido cóndor Ya no se puede cambiar definitivamente Ahorita ya está probando sonido famoso Pero las producciones de la noche La producción de la noche se ve bastante, bastante buena Así que quiero agradecer infinitamente a la organización Quiero infinitamente a la opción 5 de mayo para habernos hecho la invitación El cual agradezco infinitamente Muchísimas y mil gracias Hoy estamos trabajando y estrenando chamarritas Las nuevas chamarritas con todo el staff En verdad, quiero agradecer Saben una cosa, a ti Sí, quiero agradecerte a ti Que nos sigues Que nos des un poquito de tu tiempo Que nos apapachas un poquito Allá en casita Muchísimas gracias Ahorita les vamos a proyectar un poquito la iluminación De todos los equipos de audio Sale y vale Así que nosotros Continuamos Saben una cosa, a ti Es un poquito Es un poquito Es un poquito Una cumbia De aquí es Manal Es un poquito Es un poquito Oye, pues me llegó la tele Ellos son los que nos siguen Chupi y Chupi Para el clase Sabrosos de payor Sabrosos Que no salen de mi vieja Es un poquito Cumbia Y hoy llegaron perros de Fox Es un poquito